Saludos a todos, hace tiempo que no hago videos, es porque he estado muy ocupado, pero en esta ocasión amerita la pena hacer un video, y es porque en la serie de Netflix The Night of the Zodiac, Shaka de Virgo aparece, así es señoras y señores, el caballero dorado más poderoso hace su aparición en lo que es esta serie, y aunque es por poco tiempo, es una escena épica que a todos nos va a gustar, como saben no soy muy fan de Night of the Zodiac, pero admito que tiene cosas interesantes y que pudiese ser mejor que lo que fue Omega o Leyenda del Santuario, y recordemos o analicemos lo que pasó en el capítulo número 6 de Night of the Zodiac, en el capítulo 6 de Night of the Zodiac podemos ver la escena del manga que no se animó en el anime, y es el primer encuentro entre Shaka de Virgo e Iki de Fénix, y recordemos lo que pasa en esa escena, en esa escena Shaka de Virgo tiene un enfrentamiento contra Iki de Fénix, Iki de Fénix es humillado por el gran poder de Shaka de Virgo, pero el gran Shaka de Virgo al ver que Iki realmente no es malo, le borra la memoria y le borra los recuerdos de su enfrentamiento, y como dije al inicio, aunque es una escena muy corta, vale la pena verla, como siempre las entradas son épicas de Shaka de Virgo, y la animación le da ese toque de grandeza y de gran poderío que de por si ya tiene el personaje. Y ahora analicemos algo muy interesante, y vamos a revisar la siguiente imagen que es de Shaka de Virgo, y lo que vamos a analizar en esta imagen es la silueta que aparece en ese resplandor, como podemos ver en la parte de las sombreras podemos intuir que se está respetando prácticamente la armadura original de Shaka de Virgo, podemos ver que las sombreras prácticamente son iguales a las que conocemos de la armadura de Virgo. En lo que es la parte de la cintura y de los muslos, podemos ver los protectores que conocemos de lo que es la armadura original de Shaka de Virgo, y también algo muy interesante es la parte del casco, lo que alcanzamos a ver en la imagen es que prácticamente el casco es idéntico al casco que ya conocemos de la armadura de Shaka de Virgo, por lo que en este aspecto podemos darle una palomita a lo que es Netflix, por respetar la armadura clásica del caballero dorado más poderoso, en este caso Shaka de Virgo, afortunadamente le quitaron lo que le habían puesto en la armadura que vimos en leyenda del santuario, esa especie de cuernos que empiezan desde lo que es el pecho, que para mi realmente es estorbaba lo que era la estética de Shaka de Virgo, afortunadamente Netflix si respetó la armadura clásica de Shaka de Virgo, teníamos que hablar de esta escena que se omitió en lo que es el anime clásico, y que ya para muchos es una escena que ya es épica como todo lo que es Shaka de Virgo. Con respecto a la serie tenemos que hacer una pequeña reseña, realmente no me parece mala la serie, tiene cosas muy buenas, en algunos lapsos tiene una animación increíble y una historia entretenida, pero también siendo muy sinceros está muy lejos de nuestra adorada serie clásica, realmente está muy lejos de los valores que inculca nuestra serie clásica, queda corta con respecto a eso, y algunas peleas aunque le aumentan lo que es los golpes cuerpo a cuerpo, algunas peleas que fueron épicas en la serie realmente dejan mucho que desear. También tengo que decir que nunca voy a estar de acuerdo con que hayan cambiado a Shon de Virgo por una mujer, para mí Shon de Virgo junto con Shiryu de dragón son de mis personajes favoritos de lo que son los caballeros de bronce, y nunca voy a estar de acuerdo en que hayan cambiado a este personaje. Por otra parte me pongo a pensar que sería realmente épico lo que es la pelea entre Shaka de Virgo, o la pelea de Shaka de Virgo contra los tres caballeros dorados Saga, Shura y Camus, sería realmente épico, y sobre todo ver en este formato lo que fue la muerte de Shaka de Virgo, recitando su poema final, sería algo realmente épico, algo que le daría muchos puntos a Netflix, ya que Shaka de Virgo prácticamente es considerado por todos como el caballero dorado más poderoso. Al final del video, si no se borra, pondré esta grandiosa escena, o pondré el link más bien de esta grandiosa escena, para que la puedas ver. Gracias por escuchar, nos vemos en otro video.